Hoy no puedo oír lo que ha estado allí, siento desesperación El viento golpeó, la noche cayó y yo hoy siento temor Noche tormentosa, veo la penumbra, añoro la luz del sol Ellos quieren que yo caiga en la red, para mi alma tener Música Hoy no puedo oír lo que ha estado allí, siento desesperación El viento golpeó, la noche cayó y yo hoy siento temor Quieren que yo ya caiga el sueño, no les voy a permitir Tengo que luchar, mis miedos soltar y mi bestia libera Música 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 Música